Poncha querida, luz de mis ojos, luz de mi pensamiento Dale un besito al hombre que te ama, para que viva contento Cuando te vi yo parada en la puerta, te quise más que a mi vida El pensamiento me revelabas, que ibas a ser mi querida Soy prieto y feo como tú lo ves, pero muy agradecido Y aunque te cuente en el mundo al revés, no niegues a tu querido Cuando te vi yo parada en la puerta, vestida color de rosa En el momento me revelabas, que tú ibas a ser mi esposa